Empezaron a llamar los niños, que por qué le iba a cortar la mano a Tatito. No, es magia, la magia es fantasía, es ilusión. Oigan, voy a pedirle por favor allá a mi director de cámaras que nos ponga los teléfonos de las contrataciones para que si quieren invitarnos a su fiesta aquí en Saltillo con mucho gusto. Mire, tenemos el Facebook, en el Facebook es Payaso Duglín Tito. Ustedes ahí pueden conectarse y ahí vamos a pasar muchas novedades. Y aquí están los teléfonos para que nos marquen. Tenemos teléfono celular de aquí en Saltillo, es el 844-239-2096. O si quieren marcarnos directamente, bueno, el 01 ya no se pone. Marcan 81 y luego 83-61-5770. 81, que la alada y luego 83-61-5770. Para los niños que querían a Tatito y a Tito y a un servidor en su fiesta, estamos para ir, claro que sí. Bueno, pues vámonos a la sección de dibujo. Y esta sección se la quiero dedicar con mucho cariño a los niños Ramírez Siracheta, que nos pidieron un dibujo, el dibujo de yo, pero cuál, este que está aquí, este mero, este, este lo voy a hacer. La caricatura del logotipo. Vamos a hacer una especie como media luna, así, para hacer la gorrita. Y luego, vamos a poner la gorrita aquí, le ponemos una campanita, que es la que está en la parte de arriba. Aquí vamos a hacer lo que es la visera, como una viborita, y cerramos aquí. Ahora vamos a hacer la cara, la cara es una especie así como, como un mango, como un mango. Vamos a poner el cabellito, bien bonito. Y estos dibujos se los voy a estar regalando, ¿eh? Yo los estoy guardando, pero se los voy a estar regalando a los niños. A los niños que nos escriban. Escríbanos. Tenemos correo electrónico. Acuérdense, el correo electrónico es DuglinClown, que viene siendo payaso en inglés, arroba.hotmail.com Vamos a hacer los ojitos. Los ojitos, son una especie como pescaditos. Y luego ponemos lo que es la retina. Dejamos una ruedita blanca. Esa ruedita blanca viene siendo lo que es el brillo. Luego ponemos de este lado. Ahí se está moviendo el bastidor. Y ahora sí, dibujamos y ponemos. Aquí vamos a ponerle la cejita. Unas cejitas pobladas. Bueno, pues nomás en el dibujo, porque yo estoy sin cejas. Estoy despoblado de la ceja. Cejita. Y cejita del otro lado. Amiguitos, acuérdense que si quieren un dibujito en especial, lo único que tienen que hacer es, pues mandarnos un correo electrónico o por Face. Por Face me piden el dibujo y yo con mucho gusto, pues se los voy a tratar de complacer. Dibujamos ahora sí, lo que es la naricita. Mira más, qué bonito es el dibujo. Y vamos a dibujar lo que es esta parte de lo blanco. Aquí vamos a poner el bigotito. Este bigotito dice, oiga, ¿y ese bigote qué significa? Ah, bueno, pues cuando yo empecé hace 40 años, viene siendo lo que es un homenaje a un gran cómico, a un gran actor que viene siendo Charlie Chaplin. Muy bien. Vamos a dibujar ahora lo que son los dientitos. Y de esta parte vamos a dibujar lo que es la voz. Ese viene siendo el logotipo que tenemos aquí en la imagen del programa. Quisimos hacerlo porque nos lo pidieron los niños con mucho cariño y pues claro, nosotros estamos para complacerlos. Recuerden que estamos teniendo secciones nuevas, secciones para que no estos amiguitos que están en casita las disfruten. Si ustedes quieren alguna sección en especial o quieren secciones nuevas o tienen sugerencias, pues lo único que tienen que hacer es marcarnos, márquenos. 01. No, no, no. 81. 83. 61. 57. 70. En Monterrey. O a través del correo electrónico. A través del correo electrónico. Duglinclown.com La sección de dibujo. También quiero invitar a todos los niños a que si quieren, ¿cómo se llama? Que vayamos a sus escuelas. Ya el productor nos dijo que le diéramos para adelante. Entonces, si quieren que el show, que el programa, ya que muchos niños no pueden venir hasta el estudio porque las instalaciones están chiquitas, entonces vamos a llevar el programa hasta tu escuela. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que mandarnos una petición. La escuela, principalmente, ya sea los maestros o las directoras, que nos digan, quisiéramos que el programa se transmitiera desde la escuela, suponer, escuela Coahuila. Bueno, pues, nos mandan un correo electrónico. Nos mandan un correo electrónico. Duglinclown.com Y nosotros, con mi productor, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a hacer el programa hasta su escuela. Vamos a escoger una escuela al mes para que un programa sea transmitido desde su escuela. Una escuela al mes. Así es que los niños que están ahorita en casita, tomen nota, ¿eh? Tomen nota luego, luego. Correo electrónico. Duglinclown.com Díganle al director, sus maestros. Maestro, que el programa de Duglin se transmite desde nuestra escuela y el equipo de Canal 5 Televista Saltillo. Nos trasladamos hasta allá con todo y escenografía y todo para hacer el programa bien padre. Bueno, pues, aquí está ya el dibujo de su amigo Duglin. Lo voy a dedicar, como siempre, con mucho cariño para todos mis niños que están allá en Saltillo, allá en sus casitas. Con cariño, su amigo Duglin, ¿eh? ¡Ándale! Bueno, pues, con este dibujo y con esta sección nosotros nos vamos a ir a un video bien bonito de Patilú. y regresamos al ratito. ¡Otra vez!